El viernes se vence el plazo para votar de manera adelantada y también para todos los panameños que se encuentran fuera de Panamá, en el extranjero, puedan votar. Si quieres saber si tú puedes hacerlo, quédate en este video que te voy a explicar. Como ya sabemos que votar es un derecho y muchas veces, por la naturaleza de su trabajo, muchos ciudadanos se quedan sin ejercer su derecho al voto. El tribunal electoral ya, bueno, hubo un periodo, ya el viernes 15 se acaba, en donde tú puedes registrarte para votar. ¿Cuáles son estas profesiones? Son las que están aquí abajo. Fuerza pública, el cuerpo de bomberos, sin apruebo, Cruz Roja, personal médico, enfermero, fotógrafo, prensa, etc. Ustedes pueden seguir leyendo, pero usted tiene que saber que para votar de manera adelantada no va a tener la opción de votar ni por diputado, ni por alcalde, ni por representante. Eso es solamente por presidente. Y para hacerlo es muy sencillo, se van a la página del tribunal contigo y ahí van a ver las opciones de residentes del extranjero y residentes en Panamá. Para inscribirse, recuerden tener la cédula en mano y su correo electrónico. Así que bueno, si usted sabe que va a estar bien, bien enredado el día de las votaciones, pero al menos quiere dejar su voto por presidente, hágalo. En este momento su voto es crucial, es muy importante, ya que hay algunos que nada más con sus seguidores, como el voto está muy dividido, pudieran llegar.